¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Vamos a buscar igual, ya verás. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a retomar el encuentro Tras la lesión será Recuerden un saque neutral Bueno señor árbitro Tiren la pelota Y que se la regalen al contrario Pereira Ese centro que valería Brillante atajada del arquero Por ese cabecazo Sí, más que un cabecazo Pareía que le hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien el arquero parado Está surdo, Fernando Fijate cómo alientan las tribunas Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene ¡Oh, que le pega! ¡Qué buena tapada! Hoy vuela Pereira Cristian Menéndez Lleva la pelota bien En zona de ataque Por interceptar bien esa bocha Valdomero Perlaza Guanchupe Ávila Atento, buen pase Se viene el gol ¡Ojo! Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Mirá eso Mirá eso ¡Qué buena defensa! Ahí está con la posesión Lo podrá aprovechar ¡Disparo al arco! ¡Choco en el poste! Y el peligro que se esfuma Si no más Me parece que el equipo Que ataca Agarrará después del partido El arco Y lo hará trizas ¡Oh, y lo hace! ¡Oh, y buena atajada! Bruno Bianchi Marcelo Ortiz Ahí se lleva La pelota regalada Guanchupe Ávila Acá hay posibilidad Termina el peligro Con intervención del guardameta Esto es impresionante Señores ¡Qué apoyo que tiene este equipo! Lo hace en corto Aleja momentáneamente El peligro Con la entrada Pero ¡Oh, se viene el córner! ¡Ojo! Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Y se llega a las manos Del arquero Hoy vuela Pereira A mí me parece Que pueden terminar Con algo bueno En esta jugada Todos Quedan buenas Intenciones Y nada más Exactamente Vos lo dijiste La pelota se fue Pero muy lejos Del arco Si lo clavan lo ganan ¡Gol! Aquí está El primero del partido Y en dereda Bueno, la verdad Que viendo la repetición Estuvo muy bien El jugador De finir Pero Me parece Que el arquero No estuvo atento A esa pelota Que fue Al palo Que él defendía Y es que seguimos Con el partido Uno a ciro Son un ballet Con la pelota Estos muchachos De acá Se pueden descolgar En transición Sigue marcando La pelota Pegadita al pie Qué cerca Que esto Bien Alarmaron bien Estos chicos Si que saben Cómo Contraatacar Realmente Le faltó Solamente El gol Le están sumando Un minuto Al partido Qué buena Pelota Por arriba Continúa Bien Avanzando Final Del primer Acto En este Estadio En este Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Ahí tiene por dónde ir por la banda. Intercepta y sale bien con el balón. Ávila. Salvó al equipo en esta jugada. Guillermo Acosta. Pereira. Romero. Bruno Bianchi. Pereira. Mantiene la pelota y se acerca. A ver qué hace ahora con la que tiene. Qué bien, se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Valdomero Perlaza. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Pero ahí terminó todo. Se viene y está acompañado. Ahí está Luis Tinta. Movimiento aceptable del arquero. La verdad, Fernando, que ahora me acuerdo que este equipo lo está haciendo figura al arquero contrario, ¿eh? Ahora, si llegan a seguir este ritmo de juego, van a pasar a dos la ventana. Clarísima oportunidad dentro del área. ¡Gol! 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 Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, ¿eh? Pero, bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Cristian Menéndez. Valdomero Perlaza. Dos dos pelotas en la entrada. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. El técnico que decide hacer una suelta instrucción. Álvarez. Ahí tratando de cuidar el balón. Contundente intercepción. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Ahora y vuela. Ahí está y se adelantan. Ahí lo pega. Y vuelve la ventaja con este nuevo tonto. Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Supera su marcador. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Cuidado que puede terminar en gol. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Quedan 15 minutos en este partido. Van al ataque con potencial a Tintos. ¡Meréndez! ¡Ahí está! ¡Gol del descanado del Atlético en Tucumán! ¡Qué pedazo de gol para un pedazo de... ¡Equipo! ¡Gol! 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 Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. ¡Gol! Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1. ¡Gol! Sigue esperando por que cierre la oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡No empezamos a gritar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí para repeler el disparo! ¡Bien! Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Quedan ocho minutos por jugarse. ¡Ahí se abre paso! ¡Ve qué hace! ¡Ahí está! ¡Este me parece es el que va a dar la tranquilidad en el resultado! ¡Gran actuación! ¡Tres goles de distancia! ¡Gol! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecita! La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. ¡Gol! ¡Le pega fuerte! ¡Gol! Un poco tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? A ver si le arranca la cabeza al arquero. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Marcelo Ortiz. Bruno Bianchi. Mira la trayectoria de la pilota. Que lo lleven a comer un heladito de premio para este corte. ¡Ojo que lo hace! ¡Se le saída! ¡Ojo que lo hace! ¡Disparo peligroso! ¡Al travesaño nomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremenda contundencia este arco! ¡Lo están reventando de a poco! ¡Tres goles arriba! ¡Gol! 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 Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? En este campo no se juega más. De acá, la visita. Se ha llevado el premio. La verdad que sí. Ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia de goles, así lo demuestra. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Dona la pelotita que quedan los dos goles. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajú, no, no, no! ¡Ajú, no! Gracias por ver el video.